Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tastura, dura, 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 que estás dura. Mano arriba porque tú te ves bien, Tastura, mamacita, te fuiste de nivel. Tastura, mira cómo brilla tu piel, Tastura, dime, no, dímelo, como es que estás dura. Yo te doy un 20 de 10, Tastura, Tastura, dura, dura, nunca te limo ni take it.